¡Hola! ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva etapa de Seguimos Educando. Ya estamos en el segundo semestre de este ciclo que tuvo varios formatos. Tuvimos cuadernillos, tuvimos programas de radio, programas de televisión, nuestra página web. De formas distintas intentamos acompañarte, estar a tu lado, hacerle el aguante a la comunidad educativa mientras esperamos la posibilidad de volver a tener clases presenciales, de volver a encontrarnos en una escuela. La escuela no la estamos reemplazando, es irreemplazable porque la escuela es un lugar donde se transmite cultura, valores, identidad, donde nos encontramos con los otros y las otras, donde podemos ser un colectivo. Eso no lo podemos reemplazar, pero acá estamos poniéndole el hombro a la comunidad educativa para seguir aprendiendo, para seguir educando. ¿Y saben qué? Este segundo semestre va a ser distinto, va a ser particular. Vamos a seguir recorriendo, como hicimos durante la primera parte del año, todos los contenidos del ciclo básico, pero a través de preguntas, preguntas que nos van a llevar a buscar las respuestas en distintas materias. Por ejemplo, la misma respuesta la puede brindar, por un lado, lengua y literatura, matemática, artes, educación física. En eso vamos a estar, en una nueva búsqueda en este segundo semestre. Bueno, y además estoy muy bien acompañada, ya lo habrán visto, por Cecilia, nuestra profe de lengua y literatura. ¿Cómo estás, Ceci? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás, Ángela? Bien, muy bien. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Enseguida vamos a empezar con el repaso de lengua y literatura, pero antes tenemos una muy buena noticia para darles. En gran parte del país ya se están preparando para poder volver a dar clases con la modalidad presencial, para que podamos volver a la escuela y es una gran noticia. Una gran noticia y que es muy importante ahora seguir los protocolos cuando empecemos con esta nueva etapa, porque si pudimos llegar a esta instancia es precisamente porque todos y todas nos cuidamos como, bueno, siguiendo las indicaciones que se fueron dando en cada momento y en cada fase, ¿no? Claro, exacto. Bueno, ¿cómo nos cuidamos? Así, mirá, acordate. De a poco en algunas partes del país nos estamos preparando para el regreso a las aulas. Es un paso importante y por eso tenemos que cuidarlo. Cada jurisdicción definirá los pasos a seguir, por lo cual el retorno se dará en forma escalonada, solo donde sea seguro. ¿Cuáles son los criterios? Lo primero siempre es la salud, cuidarnos y evitar riesgos. En las jurisdicciones en las que se pueda regresar al aula de a poco, cada escuela se organizará a su modo para poder garantizar el cumplimiento de los protocolos. Ya sea en materia de higiene, como el conservar las distancias en aulas, recreos y zonas comunes, o bien qué hacer si aparecen síntomas o casos confirmados. Para eso, se harán recomendaciones a cada escuela que pueden implicar el acondicionamiento de las instalaciones, estrategias para cumplir con el distanciamiento como el armado de grupos reducidos, horarios más cortos para poder organizar distintos turnos, alternar las clases en el aula entre grupos de estudiantes, ya sea en días o semanas, y medidas para facilitar la desinfección, ventilación e higienización de los ambientes. Estos mismos criterios se van a aplicar también al transporte. Es importante saber bien cuáles son los pasos a seguir en cada caso y devolver a las aulas, conocer en detalle cómo cumplir con los protocolos para poder cuidarte a vos y a los demás. Sigamos cuidándonos para seguir aprendiendo. Seguimos educando. Bueno, entonces retomemos la puesta a punto para arrancar esta nueva etapa en la cual vamos a responder preguntas. Y en este caso, la incógnita es, ¿qué forma ficcional narra mejor la realidad, Cecilia? Bueno, es una muy buena pregunta. Pensemos que desde la literatura hay distintas formas de narrar lo real. Eso es lo que conocemos como los géneros literarios. Y, por ejemplo, uno de los géneros que vamos a trabajar hoy, que es muy interesante, seguramente lo recordarás, es el género fantástico. En este género hay una representación de lo real, que se asemeja a la realidad como en el realismo, pero ahí irrumpe un elemento novedoso, un elemento disruptivo, por eso decimos irrumpe, que atenta contra esas lógicas de lo real tal como lo conocemos. Me parece un muy buen punto de partida. En nuestro país tuvimos grandes referentes de este género, ¿no, Cecilia? Sí, completamente. Tuvimos autores clave de la literatura nacional, como, por ejemplo, Bioi Casares, Silvino Campo, Borges, que, de hecho, ellos en 1940 publicaron una antología de literatura fantástica que sentó las bases en la Argentina para, digamos, el surgimiento de este género, dado que ellos publicaron autores que no eran nacionales, por ejemplo, y generaron, entonces, una tradición original. Buenísimo. ¿Te parece si repasamos un par de clases en la cual estuvimos viendo estos temas y vemos un par de ejemplos de la obra de Silvina Ocampo? Me parece. Muy bien. Vamos, entonces. ¿Cuáles eran los temas sobre los que...? ¿Cuáles eran los temas? Los vamos a anotar. Solía haber una disrupción. A ver, retomamos de la clase pasada. ¿No? Cuando lo vimos el otro día con Cortázar. El doble. El doble. ¿Qué más? La transformación, habíamos dicho. La transformación. Sí, temas en los que se suele apoyar el género fantástico para poner su disrupción, para romper con la normalidad, digamos. Vamos a poner acá. El viaje. Fantástica. Por ejemplo, en la expiación, vamos a ver una transformación en la actitud del protagonista, ¿no? Porque este hombre necesita limpiar esa culpa que tiene de los celos que sentía de su amigo, ¿no? Lo envenenó a su amigo para que quedara ciego por celos. Hay una transformación, ¿no? Y una transformación también en estos canarios que en un principio fueron entrenados para ganarse el amor de esta protagonista, de su esposa, que nunca le sabemos el nombre. Estos canarios van, le ponen florcitas en el pelo o cartas en el bolsillo, pero después terminan siendo los que dejan ciegos al amigo e inclusive al mismo en este acto de expiación, de querer limpiar esa culpa. Así que, bueno, ahí vemos un elemento. Una transformación. Sí. El tiempo. El tiempo y el espacio. Lo vamos a ver en otro de los relatos. Este lo voy a marcar acá, si ya después les queda, en la casa de azúcar. Cuando lo retomemos, lo vemos. Acá podemos poner acá la expiación. Claro que son categorías que no tienen que ver puramente, no es que hay un cuento que va con una categoría. Estamos haciendo un análisis, ¿no? Claro, son como los espacios sobre qué se basan los cuentos que después disfrutamos de la literatura fantástica. Bueno, bien. Una voz en el teléfono es la siguiente. Ah, sí, te pone la piel de gallina. Sí, tiene esto de lo perturbador, que decía Mariana Enríquez en la entrevista la semana pasada, ¿no? Esto que perturba, que decís, ¿cómo puede estar pasando esto? ¿Cómo este personaje me puede estar contando que hizo esto? ¿Lo hizo? ¿Qué intención hubo en eso, no? Tengamos en cuenta que estamos hablando de un hombre que dice, no quiero usar los fósforos porque me pasó algo que no estuvo bien. Prendí fuego en una casa, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de algo que perturba. Y además no lo hizo él como adulto, lo hizo como un niño. Uh, bueno, vamos a verlo, ¿eh? Una voz en el teléfono de Silvina Ocampo y de paso empezamos a ver si están estos elementos de los que estamos hablando. A ver. Él tuvo la idea de cercar la antecocina, donde estaba su niñera, con fuego. Yo protesté. No teníamos que desperdiciar fósforos en niñeras. Esos fósforos lujosos estaban destinados para la salita íntima donde los había encontrado. Eran los fósforos de nuestras madres. Voz en el teléfono, Silvina Ocampo. Una voz en el teléfono. Entonces, ¿él quemó la casa cuando era chico? Sí, y además aparece esto de la responsabilidad de los adultos. ¿Qué pasaba con esa madre que termina quedando en la casa? Ella estaba bueno con sus amigas, era el cumpleaños. Vos hacete cargo de tus invitados, yo me hago cargo de mis invitadas. Y en esa soledad es donde este niño comete este acto que, sin saberlo, termina siendo horroroso. Entonces, acá es donde aparece este elemento muy característico de la literatura de Silvina Ocampo, en el que incorpora a la ingenuidad de la infancia lo terrible, el horror, esto que perturba. Es muy perturbador. Imagínate en tu vida, es como que uno en una casa embrujada está esperando que aparezca un fantasma de algún lado, pero en un niño uno nunca ve maldad. Esto de que el niño pueda tener maldad o que tampoco esté muy claro si es bueno o si es malo, pero es capaz de cosas terribles. Todo eso es realmente, y sí, te pone los pelos de punta. Totalmente, totalmente. Entonces, podemos poner estas características de la infancia y lo horroroso. Y podemos mezclar también el cielo y el infierno. Vamos a ver otro relato en el que el personaje principal, el que está narrando lo que ve, lo hace a través de un vidrio, de una claraboya. Y ve una situación que no la está viendo por completo. Ahí nosotros, como lectores, tenemos que completar la escena. Y ahí también hay una manera de narrar este cielo, este vidrio celeste, verde, en algo que termina siendo un infierno y que, como otros cuentos de Silvina Ocampo, terminan incorporando a la muerte como tema. Bueno, vamos a ver material sobre esto, sobre esta dualidad. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo ficticio? Y a la vez todo mezclado con lo más inocente y lo más cruel. Características de Silvina Ocampo que vamos a ver en este material. Quien cuenta la historia recuerda su niñez. Y todo tiene una perspectiva infantil. Pero esto muchas veces asusta, porque se acerca a la crueldad o a la perversión. En cuentos como Voz en el teléfono, hay personajes que dañan a otros y disfrutan haciéndolo. En este y en otros relatos, los protagonistas son niños y niñas terribles. Y al mismo tiempo, horriblemente buenos. Silvina Ocampo logra juntar lo que no parece que pueda ser unido. La infancia con la crueldad, el horror con la bondad y el cielo con el infierno. Tenemos una nueva generación de escritores y escritoras que se apoyan en el género fantástico para, de alguna manera, deformar lo real. ¿Es así? Sí, completamente. De hecho, entre los escritores y las escritoras contemporáneos que trabajan en el género fantástico en la Argentina, hay muchas mujeres que hoy tienen relevancia nacional e internacional, como Samantha Shevlin, que tiene un libro muy conocido que se llama Pájaros en la boca, o Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego. Lo interesante de estos textos fantásticos es que es un fantástico muy particular porque incluye elementos que son inquietantes, digamos, juega más con lo inquietante que con la presión de un elemento claramente como un fantasma, por ejemplo, que es típico del fantástico. Acá se juega más con la incertidumbre que genera en el lector. Vamos a recordar otro fragmento de la clase donde presentamos el trabajo de Samantha Shevlin y un fragmento de la entrevista que pudimos hacerle. Seguimos educando. Clase de lengua y literatura. Estamos hablando de Samantha Shevlin, una de las grandes representantes de la literatura fantástica del Río de la Plata. Es argentina, vive en Alemania. Estamos hablando de ella y quiero preguntarle a la profe Mariel, que nos está metiendo en el mundo de Samantha Shevlin. Ella dice que un cuento es como un truco de magia, ¿no? ¿Por qué? Ella habla de, bueno, usa esta metáfora hermosa para tirarle de la cuerda al lector, ¿no? Este truco para que el lector pueda entrar en esta danza, usa otra metáfora también que es la de la danza, ¿no? Y que pueda avanzar en esa lectura. ¿Cómo es la danza? O sea, ¿quiénes bailan? Y bailan el lector o la lectora y ella como escritora, ¿no? Plantea que no es una cuestión de uno, sino que tiene que haber este intercambio. Estos pasos se van a dar en estos trucos de magia que se van dando a través de la lectura de sus cuentos. Todo muy lindo, todo hermoso, pero yo te quiero hablar del miedo. Porque estos temas, estos cuentos, estas historias tienen en común esto, ¿no? Del miedo. ¿Siempre que me da miedo leer, estoy leyendo literatura fantástica? No necesariamente. La diferencia, a ver, podemos tener miedo de un montón de cosas, ojalá que menos, ¿no? Que no tantas. Pero hay miedos que son inexplicables y hay miedos que sí tienen una explicación, ¿sí? Cuando las podemos explicar, sí las podemos incorporar dentro del género fantástico. Así que esa sería la diferencia, por ahí, más simple. La de cuando pensar que cuando podemos encontrarle una explicación a eso, estamos en el terreno de lo fantástico. Intentamos como conectar esto que vino desde acá y que no sé de qué se trata. ¿Qué pasó? Hubo una transformación, un traspaso en el tiempo, ¿no? Un avance, un retroceso. Aparece la figura del doble otra vez. En esa justificación... Claro, o sea, en Cristina y Victoria tenemos la explicación. Bueno, Cristina se empieza a convertir en... En Violeta. En Violeta, perdón. En Violeta, la anterior habitante de la casa. Exactamente. Si no, no podríamos reconocer ahí cuál es el fenómeno extraño, ¿no? Está muy bien. Bueno, y sobre esto, sobre la monstruosidad de los fantasías, tenemos algo para compartir con ustedes. Un video de Canal Encuentro. Lo horroroso, pero bellísimo. Es que tiene la monstruosidad o el género del fantástico, la idea del monstruo, más allá de cómo se presenta ese monstruo, digamos, si es algo de lo real o de lo fantástico. Tiene justamente... Tiene mucho que ver con esta diferencia entre el miedo y la angustia. Es que cuando vos tenés miedo a algo conocido, o no, simplemente cuando se te aparece algo del orden de lo conocido, vos lo podés etiquetar rápidamente. Podés decir, bueno, esto es tal cosa, esto es tal otra. Pero cuando aparece lo desconocido, lo extraño, lo anormal, ¿no? Todas estas cosas que... En términos lacanianos, es lo real. Es lo que no podés simbolizar. Bueno, pero porque no lo podés simbolizar y no lo podés etiquetar y no lo podés estandarizar, lo ves de verdad, porque lo tenés que analizar. Tenés que pensar, ah, digamos, los ojos no están donde yo esperaba, tiene tres cabezas más que yo, flota en el aire, ¿no? Tenés que verlo de verdad. No lo podés dar por sentado. ¿Hay una zona oscura que siempre estás como buscando dentro de la escritura? Sí. Yo creo que... Si no, no hay, para mí no hay sentido. O sea, para mí escribir es como un ejercicio casi, no sé, no sé si actoral, o sea, es como practicar cómo te saldría la vida si todo sale mal. Es como probarte a vos mismo en los terrenos que más te aterran, que te dan miedo. Entonces, no tendría ningún sentido ir hacia un lugar luminoso. Comenzamos desde el fantástico, donde se presenta una realidad para quebrarla, pero hay otros géneros que tradicionalmente apelan a la realidad, ¿verdad? Sí, completamente. De hecho, el realismo, que es un género que surge en Europa en el siglo XIX, en distintos países de Europa, en distintos puntos específicos, con características propias de cada lugar donde surge, hace una representación de lo real, de hecho, en la que no aparece nada que pueda atentar contra esa representación realista. Y para lograrlo, lo que hace es apelar a algunos recursos como descripciones detalladas, datos precisos de lugares, etc. Hay como una búsqueda empática con el lector, ¿no? Que de alguna manera ellos y ellas se vean reflejados también en la historia. Sí, exactamente. La palabra reflejado es justo como difícil porque no es que es una copia exacta de lo real. Siempre es muy importante aclararles a los chicos y las chicas que nos están viendo que siempre es ficción. Aunque se parezca a la realidad, estamos hablando de una construcción ficcional. Entonces, ese parecido que se genera con la vida cotidiana de las personas, sus casas, sus lugares, sus formas de vida, están generando un efecto estético para esa identificación, o sea, reflejarse, como decís vos, pero nunca hay que perder de vista que estamos hablando de construcciones estéticas y ficcionales. No es la realidad, es una construcción de lo real. Está muy bien. ¿Te parece si vamos a ver las principales características de este género? Por supuesto. Si te parece, vamos a hacer, a enumerar las características más importantes del realismo literario. Vamos a hacer cuatro puntitos. Dale. La primera de ellas tiene que ver con lo que dije hace un ratito, que es con la realidad. El realismo lo que se propone es dar cuenta de la realidad en su totalidad. Esa realidad inmediata ya no son paisajes o culturas exóticas y lejanas, sino que tiene que ver con lo que el autor puede ver, puede escuchar. Por eso van a aparecer muchos nombres propios de provincias, de ciudades, de personas. No todo para poder crear este efecto de lo real. Como dije, ¿cuál va a ser ese tipo de textos? ¿Cuáles son los tipos de textos que se trabajan, sobre todo en el realismo? La novela y el cuento. Habíamos dicho que la novela, por su extensión, lo que nos permite es poder desarrollar a los personajes, desarrollar estos contextos en los que vive. Hay muchísimas descripciones, por lo que en la novela, a través de la extensión, se da cuenta de la realidad. Y el cuento, a través de una escena, como de un momento, nos deja ver qué es lo que estaba pasando en Europa. Entonces, la novela y el cuento, como los tipos de textos que se van a usar en este movimiento literario. Además, otra característica importante es la del narrador. Es decir, ¿quién nos cuenta esta historia? Dijimos que el narrador característico de este movimiento literario es el narrador omnisciente, en tercera persona, que es ese narrador que lo ve y lo sabe todo. Y que, a su vez, como los verbos, la estructura que se crea a partir de este narrador, lo que hace es alejar, como que se genera un efecto impersonal. Se aleja el autor de lo que se está contando por medio de este tipo de narrador, que es el de tercera persona. Y, por último, los personajes. ¿Qué son estos? ¿Qué personajes aparecen? ¿Qué personajes aparecen? Muy bien. Los personajes que aparecen suelen ser campesinos, suelen ser niños, trabajadores, y también la burguesía que en este contexto histórico está ascendiendo. Lo que es importante y que hay que tener en cuenta es que estos personajes son un tipo social. Es decir, que más allá del nombre que tenga ese personaje, lo que está demostrando, por ejemplo, si aparece un campesino, más allá de que ese campesino se llame Juan, está dando cuenta de la situación de todos los campesinos que están viviendo en ese contexto. Esto para tener en cuenta cuáles son las características del realismo. Bueno, para fijarlas bien, las vamos a ver por escrito. Las características del realismo, de este estilo que estamos estudiando, de la estética realista son Realidad. Refleja y da cuenta de los problemas económicos, sociales y políticos. Tipo de texto, la novela y el cuento. Narrador, generalmente omnisciente en tercera persona, para contar el relato de la manera más objetiva e imparcial posible. Personajes y escenarios son lugares comunes observados por el escritor. Bien, entonces quedó claro que ese narrador omnisciente, por ejemplo, una persona que ve todo ajeno a la escena. Claro, ve y sabe todo, pero no participa de la historia. Es importante, acá voy a nombrar a otro movimiento literario que ya lo vimos en la clase pasada, que es el naturalismo. Este es un movimiento que se da unos años, como cuando el realismo aparece en Europa se da en diferentes países y no se da en todos lados al mismo momento. Lo mismo sucede con el naturalismo, es a posterior del realismo. Y lo que hace es profundizar esta mirada objetiva y científica de la realidad, hacer una mirada crítica, demostrar a través de las obras cuáles son los males que vive la sociedad y sobre todo se va a enfocar en los sectores populares o en las clases sociales más bajas para poder dar cuenta de eso. Pero al igual que el realismo, rompe con el romanticismo. Entonces tenemos el realismo y el naturalismo que profundiza la mirada crítica y científica sobre la realidad. Ceci, ¿el realismo evolucionó desde el siglo XIX? ¿Qué características tiene ahora? Sí, efectivamente, en el origen, en el siglo XIX, había grandes relatos que eran muy extensos porque pretendían cubrir la realidad como un todo. O sea, eran muy totalizantes esos relatos. Hoy en día, los escritores que construyen relatos realistas más bien hacen pequeñas historias centradas en la localía, que recuperan, por ejemplo, las formas de hablar de los personajes, que recuperan ciertos hábitos de distintas regiones, por ejemplo, en el interior del país. Entonces, estas versiones, estos grandes relatos del siglo XIX, hoy encuentran a Sidero en pequeñas historias. Por ejemplo, los relatos de Selma Almada. Muy interesante. ¿Te acordás vos que hicimos un ejercicio de lectura y análisis de un relato de Selma Almada que se llama Niños? Vamos a verlo. Fue un gran ejemplo para pensar en el realismo contemporáneo. Empecemos con la lectura. La mañana del domingo se alborotó con la noticia. Cerca del amanecer, en las cuatro bocas, se mató el buey Martén a la vuelta de un baile. Las bocas del diablo o el cruce de la muerte, como empezábamos a llamarle al lugar, dos por tres se llevaba a alguien. Todos lo conocíamos al buey. Vivía cerca de lo de la abuela. Durante la semana trabajaba en el campo, pero los fines de semana lo veíamos pasar a toda velocidad, montado en su moto, perforando el silencio de la siesta. Parecía un hombre domando un enorme toro azul niquelado que se resistía levantando polvareda y echando bufidos por el caño de escape. Muy bien. Interesante, ¿no? ¿Cómo cambiamos de esta realidad europea a la actualidad, al siglo XXI en Argentina? Entonces, me parece interesante pensar cómo aparecen esos escenarios que decíamos cotidianos en este texto, ¿no? Lo de la abuela. La casa de la abuela como un lugar, ¿no? Con un montón de carga significativa para la familia y para los personajes. Por otro lado, la idea de la siesta, ¿no? Como que da cuenta de la cultura, ¿no? La cultura nuestra de la siesta, de irnos a dormir un rato, como momentos importantes para que pensemos en esto, ¿no? ¿Qué aparece de la vida cotidiana? Otra cosa que me parece importante marcar es este personaje, el buey Martén, ¿no? Que no tenemos su nombre y apellido, puede que sea como este apodo que recibe, el personaje que va en la moto, como un personaje puntual y que le llama la atención a la gente de este pueblo, ¿no? Para que veamos cómo se empieza a construir el ámbito de la vida cotidiana. Y, súper importante, me parece marcar esto que dice, las bocas del diablo o el cruce de la muerte. ¿Cómo empezábamos a llamarle a ese lugar, no? Esta idea de donde hay muchos accidentes de tránsito, ¿no? ¿Cómo se empieza a construir todo un mito en esta zona que parece peligrosa? Porque cuando hablamos de la vida cotidiana, no solamente hablamos de lo que hace la gente, sino también pensamos en las culturas, en las creencias que aparecen de estos personajes y cómo se van condimentando la historia. Pero además ella está incluida, ¿no? Ella lo conocía al buey. Muy bien. Le empezábamos a decir así a este cruce. Sí. Vamos a ver acá que hay una narradora que se hace presente. Todavía no tenemos el nombre, un dato concreto de ella, recordemos que estamos leyendo un fragmento de una novel, pero como bien marcás, ya aparece una narradora. ¿Qué cambia con esta? Claro. Porque forma parte de este universo. Claro, claro. Bueno, ¿leo el segundo fragmento que me marcaste? Sí. Los domingos al mediodía comíamos en casa de la abuela. Mi padre nunca venía. Era jugador de fútbol en el Club San Jorge y ese día eran los partidos. La noticia del accidente se esparció con rapidez. Cuando llegamos a lo de la abuela, nadie hablaba de otra cosa. El Sergio había ido en bicicleta hasta las cuatro bocas. Dijo que el buey había barrido el asfalto con los sesos. Muy bien. Avanzamos un poquitito más en la historia de este personaje. ¿Qué le pasó al buey? Y aparece otra vez acá los domingos al mediodía. Como este rito que se va creando en este momento especial de la semana donde se reúne la familia. Para que, siempre digo lo mismo, veamos cómo se va creando la vida cotidiana de estos personajes. Y me parece importante también marcar esta expresión que aparece el Sergio. Si bien es un sustantivo propio y no tendría que llevar el artículo, ¿cómo esto da cuenta de la oralidad y de los modismos que se utilizan en este territorio o en diferentes territorios para referirse a alguien? Para que tengamos en cuenta cuando decimos, bueno, ¿cómo aparece el lenguaje? Bueno, tiene que ver con tomar estas expresiones de la oralidad y ponerlas en el texto, no modificarlas. Claro, si la autora dijera, lo voy a hacer estrictamente correcto según marca mi lenguaje, mi idioma, no pondría él Sergio. Pero ella elige dejarlo, a pesar de que es un error en realidad, gramaticalmente, para demostrar que así se habla oralmente, para que vos te sientas metido en esa reunión, ¿no? Exactamente. Tiene ese efecto de, recordemos que un conceptito que quizás no dije al principio, la idea de lo verosímil, ¿no? Cómo se construye esta idea de lo real en los textos. Bueno, el lenguaje oral, el lenguaje coloquial de los pobladores, lo metemos en nuestro relato para dar cuenta de eso. Bien, buenísimo. Bueno, voy con el tercer fragmento que me marcaste. Dale, que este es mi favorito. La abuela y mi madre fueron al velorio recién a la medianoche. Siempre iban a los velatorios a esas horas. Decían que entonces el muerto quedaba solo, pues todos se iban a dormir un rato, y que era una cosa muy triste, que debía ser muy triste para el finado quedarse solito tan de repente en su primera noche de muerte. Mi mamá aún conserva esa costumbre. Dice que solo entonces, en la sala casi vacía, uno puede despedirse del muerto con tranquilidad. Cuando se retiran las lloronas exhibicionistas. Cuando se acallan los comentarios impertinentes. Dice que las flores, no, dice que a esa hora, el aire se limpia del perfume pesado de las flores y flota el olor de la madera lustrada del féretro, del café recién hecho que preparan los empleados de la funeraria, de la acera de las velas de la capilla ardiente. Es un momento íntimo, dice, donde la muerte se despoja de exageraciones y se torna genuina, natural. Algo que le está pasando a otro, es cierto. Pero que tarde o temprano nos va a suceder. ¡Guau! Muy bueno. Sí. Y me parece como acá aparecía la casa de la abuela, el domingo de la casa de la abuela, como algo súper esperado y jovial. Y como aparece la escena de un velatorio, que también forma parte de la vida cotidiana, para pensar cómo la vida y la muerte aparecen en estos relatos. Y no solamente que aparecen así, sino que nuestra narradora, que es una niña, la que nos está contando esto, cómo toma estos datos, lo que le dice la mamá, la importancia de este momento común, no solamente de común, sino de despedida también y de respeto. Para que pensemos cómo van apareciendo esas creencias populares, esas creencias que forman parte de la cultura, y cómo en el relato, a través de la escena de un velatorio y de una persona que va a verlo, nos habla de la vida y de la muerte, en realidad, y de todo lo que nos va a pasar. Para que pensemos que no solamente es la realidad inmediata, en tanto material y concreta, sino también las cuestiones humanas que tienen que ver con las emociones y cómo pensamos la vida y la muerte. Claro, las costumbres, los hábitos, y de paso te describe toda la escena del velatorio, que, bueno, nos resulta bastante natural, pero a lo mejor a una persona de otro país, los velatorios son distintos allá. Sí, sí, puede ser, ¿no? Por eso me parece importante que Selva es una escritora argentina y cómo nos está reflejando nuestras culturas, de la sociedad nuestra, ¿no? Cómo fue cambiando este momento, el contexto. Bueno, Ceci, después de todo lo que vimos, entonces, ¿qué forma ficcional narra mejor la realidad? Qué pregunta difícil. Me parece que, además de contestarla a nosotras, con una respuesta cerrada, estaría bueno que los chicos y las chicas puedan decirnos decirnos qué piensan ellos respecto de esto y haciendo una observación. Es muy importante que tengamos en cuenta que no hay una respuesta correcta y una respuesta incorrecta para esta pregunta, sino que más bien se trata de tomar una posición y ver qué piensa cada uno y cada una desde su casa respecto de si el realismo, el fantástico u otro género que conozcan les parece que es la mejor forma de representar lo real. Está muy bien. Muchas gracias. Bueno, muy lindo. También está buenísimo que ahora tenemos una clase de gimnasia con la profe Claudia y pegadito nada más recreo. Y después volvemos. Enseguida seguimos educando. Hola, soy Claudia, profesora de Educación Física. Conmigo vas a compartir las clases. Yo desde acá, vos desde tu casa. Vamos a empezar con la entrada en calor. Y la primer fase y muy importante es la de la movilidad articular. La articulación es un punto de encuentro entre dos o más huesos, junto con los músculos, las inserciones en esos huesos, tendones, ligamentos, el líquido sinovial que lubrica la articulación. Ponemos en funcionamiento toda esa maquinaria de a poco para evitar lesiones, que pueden ser esguinces, desgarros en el músculo, fracturas en los huesos. Es la etapa más importante antes de realizar cualquier actividad física. Ahora te voy a mostrar unos ejercicios de movilidad articular que podés hacer con una pelota. Si no tenés, podés usar un almohadón, un buzo o algún elemento que la pueda reemplazar. Por ejemplo, con el brazo podemos hacer grandes circunduciones hacia atrás o hacia adelante. Balanceo a un lado, al otro. Arriba, abajo. Arriba, podemos ir a un lado, arriba, al otro. Vamos a pasar la pelota entre la cintura y la cadera, haciendo los movimientos y acompañando con la pelota. Ahora levanto una pierna y paso a la pelota. Levanto la otra y obligamos a elevar las rodillas. Ahora te voy a mostrar algunos ejercicios de movilidad articular con un elemento que es un palo de escoba que me imagino que debes tener en tu casa. Mirá, vamos a, por ejemplo, mover hacia arriba, estiro y al centro. Arriba, al centro. A un costado, estiro, al otro costado. Estiro, abajo, mantengo, movimientos circulares. Llevamos los codos hacia atrás, para un lado, para el otro. Podemos apoyar el palo de escoba y hacer movilidad. Flexiono y extiendo. Ahí. Si no, podés tomarte de una silla. Y cruzando por adelante, antero-posterior. Cruzo y abro. Si realizás actividad física dos o tres veces por semana, vas a ver una mejora en esa movilidad articular en la amplitud de esos movimientos. Los ejercicios de calentamiento activan todos nuestros sistemas. El sistema cardiovascular, el sistema respiratorio y el sistema nervioso. Ante una mayor demanda de oxígeno por parte de los músculos, el corazón, que también es un músculo, late más rápido para poder abastecer a los capilares musculares con oxígeno y con nutrientes. Y de esa manera, vamos a evitar lesiones. También nos predisponen psicológicamente para los esfuerzos. Por eso, siempre, antes de una actividad física, es muy importante hacer ejercicios de calentamiento. Acordate de tener una botellita con agua. Está bueno también hidratarse antes de la actividad física. Podés tomar agua una hora antes. Y durante los ejercicios también. Un síntoma de deshidratación es tener sed. Hay que tomar agua antes de llegar a ese estado. Es solo un sorbo que tenés que tomar. Con eso ya alcanza. Vamos a empezar a movernos un poquito con más intensidad para que suba en la frecuencia cardíaca. Para esto, te recomiendo la posición de los brazos pegados al cuerpo y vamos a hacer rodillas al pecho. Ponemos las manos y trato de tocar ahí. Caminando primero, subo la pierna y trato de tocar la mano. Ahora vamos a hacer con talones a la cola. Bajamos el centro de gravedad y pasamos el peso del cuerpo de una pierna a la otra. Le vamos a agregar ahora un ejercicio de saltos. Vamos a abrir y cerrar piernas junto con los brazos. Si no te sale, lo podés hacer caminando. Abro, abro, junto y cierro. Bueno. Estiro. Aflojo. Ya estamos preparados para ejercicios con mayores esfuerzos. Ahora vamos a hacer ejercicios con la escalera de coordinación de desplazamientos y de saltos. Vamos a empezar para entrar en calor un poquito con el skipping doble. Y vuelvo. Laterales. Ahora vamos a pasar a hacer desplazamientos desde el centro hacia un lado y hacia el otro, llevando el peso del cuerpo hacia los laterales. Y vamos a hacer ahora tijeras. Salto. Bajando el peso del cuerpo. Ahora le vamos a agregar un ejercicio de lateralidad. Voy a saltar y del lado que tengo el conito que vos podés poner un vasito de plástico o algún otro elemento. Me agacho y toco. Salto. Me agacho. Salto. Me agacho. Salto. Me agacho. Ahora vamos a hacer unos ejercicios de salto más intensos. Al centro, izquierda y completo. Terminamos lo que es ejercicios de miembros inferiores y pasamos al siguiente ejercicio. Este es un ejercicio de tren superior de fuerza y coordinación. Vamos a ponernos en posición de plancha y picamos la pelota la cantidad de veces que puedas hacerlo. Apoyando las rodillas, paso la pelota de una mano a la otra. Si ya tenés fuerza en las piernas, podés empezar con posición de tabla y hacemos el mismo ejercicio. La cantidad de veces que puedas repetirlo. Ahora, al final de la clase, vamos a realizar los ejercicios de elongación. Es muy importante hacer ejercicios de estiramiento para que la fibra muscular recupere su flexibilidad, su elasticidad. Cuando trabajamos ejercicios de fuerza, el músculo se acorta. Es necesario devolverle su elasticidad y flexibilidad a través de estos ejercicios. De esta manera, vamos a evitar lesiones, calambres y dolores que te pueden causar los ejercicios que hayas hecho anteriormente. nos tomamos del empeine, talón a la cola, rodilla al pecho, estiro, mantengo, vamos a ir hacia un lado, estiro, estiramos seguros hacia adelante y presionamos con la mano hacia atrás. Vamos a llevar el codo hacia arriba y con la otra mano tiramos suave, entrelazamos y empujo. Cruzamos el brazo y estiro. Tomamos aire y bajamos. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Quedate en casa. Hace actividad física en casa. Como venimos hablando, en gran parte del país ya se está trabajando en los preparativos para volver a las aulas. se están acondicionando todos los espacios de las escuelas y colegios, repartiendo los insumos necesarios, realizando capacitaciones para toda la comunidad educativa, preparándose para esta nueva etapa y cada jurisdicción está trabajando para definir bien los detalles de cada caso, cada escuela y cada región. Sí, llegamos a esta instancia gracias a la colaboración de todas y todos. Así que es muy importante que cuidemos este logro. Por eso hay que estar muy atentos al protocolo y todas las recomendaciones para cuidarnos a nosotros y a los demás. Mientras tanto, nosotros vamos a dedicarle todos los días un ratito a aprender cómo va a ser este retorno a las clases y entender cómo y por qué es el protocolo. Por ejemplo, ahora vamos a conocer la opinión de un especialista. Fíjate lo que tiene para decirnos. En el colegio tenemos una radio de FM que ha llegado por un proyecto nacional hace unos años que hace aproximadamente ocho o nueve años y en ese lugar damos clases de radio obviamente con los chicos el cuarto año y así que cuando se dio lo de la pandemia el aislamiento en primer lugar y luego el distanciamiento social pensamos en la posibilidad de dar las clases los contenidos a través de la radio. Como no lo podíamos hacer en la radio escolar decidí hacerlo en un radio de esta localidad de San Roque que está distante 30 kilómetros de Pando y que sabemos que tiene una cobertura importante e incluso alumnos que están alrededor de 50 kilómetros de distancia. O sea que fue una manera de complementar intentar complementar lo que enviábamos por otros medios y bueno y de tratar de replicar lo que se da en otras experiencias como el caso de Islas Canarias República Dominicana México Guatemala incluso Paraguay donde la enseñanza radial es algo importante digamos. Primero intentamos enviar los contenidos como nos había pedido el Ministerio de la Provincia de Corrientes a través de manera virtual pero como muchos chicos no se podían conectar creíamos que tenían dificultades incluso a través de los grupos de WhatsApp yo tengo 44 alumnos y en el grupo de WhatsApp solamente estaban 27 solicité a la rectora la posibilidad de poder realizar la experiencia de brindar los contenidos a través de la radio que sí sé que llega a todos los hogares y con los chicos que tienen conexión a través del teléfono tener la retroalimentación incluso hay algunos profesores de otras materias caso de biología el caso de también de geografía y de física que me han enviado contenidos y hemos hablado de temas relacionados con sus materias para que los chicos puedan recibir desde sus casas de primera mano digamos el audio a través de la radio de lo que se está dando cuáles son los contenidos también quiero contarle que he elaborado unos cuadernillos propios con una serie de temas que son los que están en la planificación anual elevados a mis alumnos y ellos me siguen siguen las clases radiales a través de ese cuadernillo yo básicamente desarrollo lo que está en ese cuadernillo más allá de que agrego algunos detalles puedo agregar ejemplos hago algunas entrevistas a gente relacionada al tema que estamos dando por ejemplo estos días estábamos dando teatro la historia del teatro entonces puse al aire a un par de directores de teatro los chicos que hicieron la experiencia teatral en la escuela han salido al aire los mismos alumnos salen a través de un audio whatsapp los que tienen porque he puesto la conexión me pasan cuáles son las noticias más importantes del día según sea la clase y otros me leen las efemeris o sea hay una interacción a través del teléfono los contenidos están a través de los cuadernillos y yo por supuesto desarrollo los temas junto a los alumnos que tienen conexión justamente saliendo a través del teléfono ¿no? ese es básicamente ese es básicamente el esquema que se maneja lo mismo que hace Radio Nacional con los cuadernillos del Ministerio de Educación de la Nación que escuchan los chicos del país yo lo hago con mis alumnos con la diferencia que tengo la retroalimentación de mis alumnos a quienes conozco a quienes los nombro en cada programa a través del teléfono a través del WhatsApp creo que la recepción ha sido muy buena porque se ha logrado algo importante para todo docente que es el interés la motivación eso se mantiene hasta el día de hoy y hay una buena interacción porque también están los padres comprometidos en muchos casos que incluso escuchan me hacen comentarios a los dos o tres días por ahí me envían algún mensaje e incluso hay un dato que es importante por lo menos para este intento hay vecinos oyentes que no tienen conexión con el colegio porque no tienen hijos no van al colegio pero sin embargo son alumnos radiales a los que incluso les he hecho llegar el cuadernillo para que se sientan parte y bueno puedan también ellos evaluar los contenidos y eventualmente incorporarlos como parte digamos de cultura general de sus conocimientos ¿no? Sí, no tengo dudas de que esto vino para quedarse no digo lo de la radio puntualmente digo de la virtualidad es decir que uno puede esbozar en el proyecto en las leyes en la intención en las muy buenas intenciones de que hay que dar clases de forma virtual pero hay que atender la realidad de nuestros niños de nuestros chicos del interior del interior del interior profundo que muchas veces no tienen la posibilidad ni de acceder a una computadora o si la tienen no tienen conectividad a veces ni siquiera una señal de teléfono segura por eso no dudo de que esto vino para quedarse para complementar y lo de la radio puntualmente yo quiero decirles que esta experiencia nace también como una posibilidad de dar luz a un proyecto que veníamos teniendo en mente con otros colegas que era dar terminalidad educativa a personas que viven en zonas diversas de la zona rural sobre todo que no pudieron terminar por distintas razones laborales de tiempo de edad o lo que fuere y que viven en zonas alejadas y que no pueden ir a un colegio formalmente pero que a lo mejor de esta forma le estamos acercando la posibilidad de la terminalidad educativa en la primaria para abrirle la puerta luego a un fines y posteriormente a otra carrera a lo mejor para eso yo me estuve comunicando con gente de Islas Canarias Radio Exca con la gente de República Dominicana Radio Santa María la Radio Fe y Alegría de Paraguay que nos están los padres jesuitas para interactuar y pedir consejos y también que nos digan cómo ellos funcionan porque creo que este es el desafío que viene para adelante y de hecho ya las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes están en conocimiento y le vamos a acercar un proyecto para que esa gente que hoy no puede acceder a la educación lo pueda hacer aunque más no sea a través de este medio tan masivo como es la radio bueno creo que el aprendizaje que nos deja es de primero como dije hace un rato si bien hay un aislamiento y un distanciamiento me parece que nos acercó más desde la solidaridad desde la faceta humana desde la empatía de pensar en el otro de que no sirve cortarnos solos de que no nos vamos a salvar solos de que de esta salimos todos juntos como dice el presidente como dice cada uno de los actores fundamentales de este país y de esta provincia y que de nada sirve tampoco tener a lo mejor muchos recursos y al fin y al cabo nos encontramos primero solos y después desconectados entonces esta me parece que es la gran enseñanza que nos deja esta pandemia de que podemos encontrar una realidad mucho más humana mucho más cercana porque la distancia nos ha hecho nos ha enseñado el valor que tienen tal vez las pequeñas cosas el contacto directo el contacto la presencia del otro y la posibilidad de incluso estar juntos aunque sea en un momento desgraciado esas cosas las hemos perdido en función de este aislamiento y creo que ansiamos recuperar y yo no tengo dudas de que el encuentro será emotivo será será mucho más enriquecedor de lo que muchas veces pensamos bueno creo que las cosas van a ser distintas desde fundamentalmente desde el cuidado primero que todos debemos tener de cosas tan elementales como que la creíamos muchas veces hasta olvidadas ¿no? el cuidado desde el aseo de la higiene de las manos el saber que fundamentalmente podemos ser transmisores involuntariamente de un problema para otros y luego por supuesto de esto de valorar vamos a encontrar los chicos se van a encontrar con una escuela que seguramente le va a dar mucho valor a esta cuestión presencial pero sabiendo que debemos profundizar debemos profundizar en estas otras formas que hoy son una realidad y que nos están están haciendo que este año no se pierda como es la virtualidad como es la educación a distancia creo que esa va a ser la escuela con la que nos vamos a encontrar desde el punto de vista de lo práctico y por supuesto como dije recién desde lo humano nos vamos a encontrar seguramente con la importancia que le vamos a dar a valores que a lo mejor creíamos olvidados ¿no? como la solidaridad la empatía el amor al prójimo ¿no? bueno primero primero le diría diría que valoremos a todos en realidad valoremos esta posibilidad que tenemos que es la de educarnos me decía el otro día un odontólogo amigo que donde hay un maestro hay esperanza y crearía oportunidades y creo que la escuela es el lugar más magnífico donde se evidencian las posibilidades la esperanza y la inclusión en este caso de manera que lo que le diría a mis alumnos y a a otros chicos que nos puedan estar escuchando eventualmente que empiezo a querer a querer pontificar ni mucho menos es que valoremos justamente la importancia que tiene la educación sin la educación no somos absolutamente nada y no hay ninguna posibilidad de progreso de ninguna naturaleza si no tenemos el mínimo interés o la mínima posibilidad de educarnos de adquirir los conocimientos básicos para desenvolvernos en esta vida cada vez se pone más competitiva de manera que ojalá que esta pandemia nos lleve a reflexionar este tipo de cosas en que no perdamos esas posibilidades y esas oportunidades que nos brinda el Estado y que por supuesto debemos enriquecer cada uno desde el lugar en que estamos no siendo actores pasivos sino contribuyendo desde quienes tienen la misión de de dirigir los destinos del país de la provincia de las localidades poniendo lo que tienen que poner y desde el lugar de donde estamos quienes somos docentes poniendo el mejor empeño las mejores ganas no quedándonos conformándonos con hacer lo que solamente nos toca y a los chicos poniendo todo el esfuerzo todas las ganas para cada día superarse en esta posibilidad educativa Si te quedaron dudas sobre la clase de hoy o te interesa preguntar algo más indagar sobre algo de lo que vimos nos podés escribir al Whatsapp de Seguimos Educando al 011-3262-6362 ahí te responden los y las docentes y también podés visitar la página de Seguimos Educando donde vas a encontrar todo el material que desarrollamos especialmente para acompañarte a vos alumno alumna a vos docente a vos curioso curiosa en esta etapa de la escuela en tu casa si en tu casa no tenés compu en internet a lo mejor podés tener un celular acordate que navegar en el sitio de Seguimos Educando es absolutamente gratuito en todo el país para que nadie se quede afuera hasta acá llegamos en esta edición de Seguimos Educando nos encontramos la próxima gracias por haber estado ahí chau 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 Chau